Vamos a trabajar, hijo. Entonces, ¿para aquel lado está Rodeo? Sí, sí. ¿Cuánto es para allá? San Juan y luego Rodeo. Rodeo que será aproximadamente una hora. ¿Y San Juan? A media. ¿Ahí todo está aquí de volada, San Juan? Sí, 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 sí. Se me chingasando ya. Pues bien, amigos, aquí está llegándole a Bruno Martínez. Tierra de mi buen amigo, mi camarada Ramón Reyes. Aquí van a dar posada. Aquí voy a quedarme. Bruno Martínez. Y ahí está ya, miren, el rancho Santo Niño. Ahí está ahí el maíz. Ya está listo el maíz ya para vacilarlo. Y ahorita pues ahí para agarrar lotes. El frijolito. Yo vine por aquí hace como un mes y medio, un mes. Un mes. Está muy, muy triste la situación. Ya cabió, miren, ya está bonito ahí el programa. Está de aquí el lado, me dice aquí mi compa Goyo, que de aquí la está allá Rodeo. San Juan. Ya cerca de ahí para allá para agarrar. Miren, miren cómo se viene bonito el pasto. Ya está muy lleno aquí. Bruno Martínez. Allá está el poblado, allá es Bruno, ¿verdad? Sí. Allá está Bruno Martínez, miren. Allá está Bruno Martínez. Lugar de nacimiento de mi amigo Ramón Reyes, el ausente. Vamos allá por allá. Al cual le agradezco que él me dijo, ahí mero, ahí va, ahí se queda. Ahí va en compañía, ahí al ranchito. Por esta noche nada más. Mañana temprano le pegamos para allá para Santiago. Tepehuanes. Santiago, Tepehuanes, Presidios y Guanaceví. Es temporal, ¿verdad? Está muy chiquito, es temporal. Mira las flores amarillas, qué bonitas. Hidalgo de Parral, Rodeo, Bruno Martínez. Ahí tiene usted para Bruno Martínez. Y yo nada que verás, cuando vine aquí a plaquear, no, pero estaba muy jodido. Ah, muy triste. Sí. Está medio compuesto, no, mira que está muy bien. Años que no vine yo. ¿A poco? Estaba aquí tan cerca, mire. Ahí está la fresca. Cuando estaba chiquillo, veníamos de montona a pescar. ¿Sí hay pescado ahí? Sí, en la fresca. Sí, en la pescadería que está aquí en la carretera. ¿Allá ahí las de ahí las sacan? Sí. Hasta por aquí, ven de la gente aquí para... Cuando yo vine aquí, no sé dónde está la pescadería, dónde está. Aquí enseguida. Sí, está la carretera ahí. Aquí viene... Algunos 200, 300 metros. Sí, ahí fuimos de otra en otra a comer, ahí yo y el chino. Carnal de este, chilo, Carnal de Ramón. Ya hasta ver el campo, el campo, el campo, mire, ya está. Machín. ¿Tú conoces aquí, no? ¿Tú conoces aquí o no? Más o menos usted me dice, pero yo no sé un tal, el rochito. Ah, no, pues de yo, pero aquí vamos a llegar de aquí al, de yo, aquí, aquí.